Esto es algo que nadie quiere hablar de esto. ¿Qué va a pasar con esa casa? Porque las personas que vivían ahí ya no están con nosotros. He ayudado muchísimos clientes que han estado en esta situación, ya sea que las personas han fallecido, familiares, etc., o que simplemente necesitan una propiedad pequeña porque su familia se fue. Bueno, esta casa es alguien que ya nadie la necesita de la familia, ya nadie va a vivir ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la propiedad, con las cosas adentro de la propiedad, a quién le hablamos, quién nos puede ayudar a mover esta propiedad? La única opción en este momento es, si todos están de acuerdo, es venderla. Si esa casa está ubicada en el Valle de Texas, en el RGB, y necesitas un agente de bienes raíces, yo te puedo ayudar. Yo me puedo encargar de ver cómo se va a mercadear, cuál va a ser el precio, si todos están de acuerdo a venderla, qué hacer con las cosas adentro, si se necesita limpiar, pintar, cambiar algo, yo sería la persona indicada para poder ayudarte con ese proceso. Y si aún no se ha decidido y tienes preguntas acerca de este proceso y quieres platicarlo, márcame, estoy aquí para ayudarte. Iris Heredia, Iris es de aquí y sígueme para más tips como estos.